¡Hola! ¿Qué noticias agradables me traes esta vez? ¿Sabes dónde está la Minstrum, Magda? Oh, Bob el Ciego la conoce. Vaya que sí, la conoce muy bien. Es encantadora. La mejor sopa de salnuez al sur de Cerro del Bastardo Cojo. ¿Sabes dónde puedo encontrarla hoy? Magda siempre está en movimiento. Hace tiempo que no la veo por aquí. Prueba a preguntarle a alguien que no sea yo. ¿Como por ejemplo? No conozco a nadie en esta ciudad. Puede que tengas más suerte si le preguntas. A Clara la loca. Vive en el recodo del cangrejo. En el puente del ahorcado. Frente al torreón del fraile. Esa Clara está como una cabra. Pero tiene una vista de halcón. Sabe más de lo que aparenta. Gracias de nuevo. Vuelve cuando quieras. Pétalo de rosa. Pues vale. Me voy para allá. Carga. Carga, carga, carga. ¿Con qué botón se guardaba? Siempre me lo preguntan en todos los juegos. Creo que no he guardado rápido en este juego. Ni que fuera un juego de acción. ¿Qué más da? Sé, qué emocionante. Bueno, la música es guay. No sé si es el mismo compositor que la de Harry Potter 3, el juego. Porque me suena mucho ese juego. Oh, que recuerdos me trae. Era un juego fantástico. Y bueno, creo que es por aquí. Sí, sí. Es por aquí. Ahí está. Hola, ¿eres Clara la loca? Digo, ¿eres Clara por casualidad? Ha sido una chica mala, Clara. Vamos a tener que castigarte. Mi bebé, mi bebé, se fue, se fue, se fue. Busco a la Minstruck Magda. Los Minstrums son malos, Clara. Que nublan la mente con sus embustes espiritistas. Mi bebé, mi bebé, se fue. Se fue, se fue, se fue. Esto no sabrás por un casual dónde puedo encontrar a Magda. Se fue, se fue. Ya, ¿no hay ninguna posibilidad de que recobres el juicio un momento para responder mi pregunta? Se fue, se fue. Ya me parecía a mí que no. ¿Has perdido algo o alguien? Mi bebé... Sí, esa parte la he entendido. ¿Tu bebé es un niño? ¿Una mascota? Los oesterlingas lo cazaron con una red como si fuese una mariposa. Eso es ilegal. Vaya que sí. No podemos tolerarlo, ¿verdad? Lo empaquetaron. Nosotros nos ocuparemos de él y lo pondremos a dormir. Bonito, pobre bonito, mi bebé. Sí, es una mascota. ¿Un perro? ¿Un gato? Imagino que en este mundo hay mascotas más extrañas. No es un extraño, es mi mejor amigo. Nunca tendrás amigos. Ha sido mala. No, por favor. No, mi amigo. ¿Has dicho que los oesterlingas se lo llevaron? ¿Quiénes son esos? ¡Atrás! ¡El gueto está cerrado! ¿Qué llevas ahí, eh? Entréganoslo ahora mismo. ¿Los soldados se lo llevaron? ¿Qué hicieron con él? Nosotros nos ocuparemos de él, sí. Se fue, pero cerca, tan cerca. Todavía lo oigo a mi bebé. Todavía lo oigo llorar. ¿Quieres que te ayude a encontrar a tu bebé? ¿Encontrar a mi bebé? Si puedo, sí. Lo intentaré. ¿Sabes dónde está? Enjaulado. Como los destellos de un diamante. Vení a casa con mamá. A casa. Nunca más. Nunca, nunca. No digas eso. Lo encontraremos, ¿sí? Vaya. ¿Qué más rollo de esta tía? Bueno, esto, fijándome en las vistas. Es muy bonito. Y la torre inmensa, que no se puede ver el final, porque hay nubes y eso. Y la ciudad grande, que no es tan grande, porque hay pantallas de carga que te transportan de una parte a otra. Y bueno. No he entendido mucho de esto. Tampoco me acuerdo qué hay que hacer. Así que ahora veré que puedo solucionar. O no. El mejor pescado de mercurio, recién salido del agua. El gueto está cerrado por orden de la oficina de la emisaria. Hmm. Estoy vigilando la mercancía de contrabando confiscada a esos mágicos ladrones. ¿Tengo algo? No. Vengo a comprar viandas. Hay mercados mucho mejores del agua. ¡El mejor pescado de mercurio, recién salido del agua! ¿En serio? Wow. No me lo esperaba. ¡Compren pescado, recién salido del océano! Buenos días, querida. Pareces hambrieta. ¿Quieres un poco de sopa? Los beneficios son para el refugio. Cobijamos y damos de comer a los pobres y a los indigentes. No, gracias. No tengo hambre. Muy bien, querida. ¿Vuelves y cambias de opinión? Ajá. ¿Y qué se supone que era eso? Madame Emilianas. ¿Por qué? ¡Ah! Claro, no podía ser de otra manera, ¿eh? Puzzles, puzzles, puzzles. ¡El mejor pescado de mercurio, recién salido del agua! ¡Ah! Este es, supongo. Parece la mascota de Clara la loca. ¡Qué monada! ¡Vaya! ¡Qué divertido! Han desaparecido. ¡Qué rápidos son! Bueno, ya tiene a su mascota. ¿Cómo? ¡Qué raro es este tío! ¿Por qué anda así? ¡Qué miedo! 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 Veo que ha recuperado a tu bebé. Sano y salvo Somos felices Tan, tan felices Me alegro Mira, intento encontrar a la Minstruck Magda ¿Sabes dónde está? ¿Magda? ¿Dónde está Magda? Eso es lo que he de averiguar Por favor, intenta concentrarte Un momento, necesito encontrar A la Minstruck Magda, de verdad Un tazón de sopa, Clara Pregunta la señora de la sopa Oh, sí, por favor Pues aquí tienes Mmm, sopa de sal nuez Nuestra favorita ¿Qué quieres decir? ¿Señora de la sopa? ¿Un comedor? La acabas de ver, idiota Sopa Sopa para los pobres e indigentes Caliente y con chicha Guisantes y zanahorias Y no solo guisantes y zanahorias También tropezones sospechosos ¿Dónde está ese comedor de beneficencia? Voy ahí todas las mañanas A por mi sopa, sí Es muy buena persona, sí La señora de la sopa Si se lo pides bien Seguro que a ti también te dará un tazón ¿Dónde? ¿En el mercado? Estamos calle abajo, Clara En el mercado de la Puerta del Sur Cada día Desde el alba al mediodía Ven cuando quieras, ¿oyes? Eso es El comedor de beneficencia He pasado por delante Gracias, Clara Cuida bien de tu bebé, ¿de acuerdo? Es una monada Dile adiós Dile adiós, pequeño Vaya, espero no encontrarme Con más personajes similares Aunque seguro que sí Malditos juegos locos Maldita garganta Quería de nuevo espartir, he dicho Hola de nuevo, querida ¿Has cambiado de opinión? ¿Quieres un tazón de sopa? No, gracias ¿Es usted la Minstrum Magda? ¡Shh! ¡No tan alto! Hasta las paredes tienen oídos ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Solo estoy buscando a la Minstrum Magda No conozco a nadie llamado Minstrum Magda En esta ciudad no hay ningún Minstrum Ya no Pero me dijeron que usted Que la Minstrum... Como ya te he dicho Ya no quedan No lo sabía Yo no sé nada Es que me han dicho que Magda podría ayudarme ¿Y quién te lo ha dicho? Si se puede saber La posadera del viajero Oh ¿Quién exactamente? Dios ¿Cuántos nombres? ¿Cómo se llamaba? Benrim, creo Se llama Benrime Salmin Entiendo Así que Benrime te envía a hablar con Magda ¿Por qué hace algo semejante? Porque yo... Yo... Bueno, no soy de por aquí Eso salta a la vista Muy bien, querida Te creo Estás tan perdida como aparentas estar Yo soy Magda Eso sí Magda A secas Harías bien En dirigirte a mí Por ese nombre O bien llamarme Señora Sin títulos Ni honores Benrime debería haber... Señora es un título Pero claro Intentaré ayudarte Con todas las dudas Que tengas Y puede que incluso Te oriente En la dirección Apropiada Pero Sé discreta Como he dicho Las paredes Tienen oídos Por doquier ¿Por qué me ha dicho la posadera Que viniese a verla? Probablemente porque Ya he ayudado a... Viajeros como tú Pero los tiempos han cambiado Mercuria Se ha convertido en un lugar Muy peligroso para gente como tú Y también para mí Pero... Yo soy de aquí Tú no ¿Sí? Yo solo quiero volver a casa Y eso deberías hacer Y pronto Aquí no hay aventuras Que correr Ya no Y bueno ¿Puede ayudarme? Como ya he dicho Intentaré ayudarte Con todas las dudas Que tenga Y puede que incluso Te oriente En la dirección Adecuada Pero es ¿Cuánto puedo hacer? ¿Conoce a alguien llamado April Ryan? April ¿Puede que ese nombre Me sea conocido? ¿Qué quieres de ella? No lo sé Tengo que encontrarla Creo que tenemos algo en común Y creo... Creo que está en apuros ¿Y tienes intención de salvarla? ¿Y cómo te propones hacer tal cosa? Eso tampoco lo sé Pero tengo que encontrarla ¿Puede ayudarme a volver a mi mundo? ¿Puede ayudarme a volver a mi mundo? ¿Puede ayudarme a volver a mi mundo? ¿Puede ayudarme a ir a mi mundo? ¿Puede ayudarme a mi mundo? ¿Puede? de las artes mágicas los azadíes han ilegalizado tales artes salvo en el gueto puede que un practicante de las artes te ayude a utilizar tus talentos latentes para abrir un portal pero ten cuidado si los azadíes se enteran de tus poderes y de dónde vienes no tendrán piedad te deportarán para juzgarte estos forasteros tienen la magia en todo lo posible por controlarla así como a los que la usan y me temo que su empresa está teniendo éxito como te he dicho en ciudad vieja tendrías más posibilidades de volver a tu lugar de origen que tengo que hacer que es el gueto de los mágicos antes se llamaba ciudad vieja es el barrio más antiguo de marcuria ahora es una cárcel encubierta todos los seres mágicos de marcuria han sido obligados a vivir tras esas murallas para protegerlos de los humanos de noche se cierran las puertas y hay redadas frecuentes registran las casas arrestan a la gente honrada los azadíes y se los llevan y nadie vuelve a verlos que sí los únicos terrores los azadíes son nuestros protectores y nuestros huéspedes hace diez años ayudaron a liberar a marcuria del yugo de los ejércitos tirenos y luego decidieron quedarse entonces la ciudad está ocupada no en absoluto y harías bien en no hablar mal de los azadíes a menos que quieras conocer el interior del torreón del fraile su intención es unificar y convertir las tierras del norte en nombre de su diosa y se preocupan mucho de todo lo que se refiere a su religión eso deja poquísimo espacio para otras ideas eso es todo lo que te voy a contar yo de ti dejaría este tema de conversación porque no puede utilizar su nombre completo minstru no es un nombre es un título que tenía antes de que los azadíes expulsarse de la ciudad al centinela y ya no estén todo ese cargo es cosa del pasado y no quiero hablar de eso aquí donde hasta las paredes y ya los dichos así para volver a casa tengo que entrar en el gueto de los mágicos en ciudad vieja sí tendrás que esperar a que concluyan la redada gracias señora ándate con cuidado no estorbes a los soldados azadíes si supiesen de dónde vienes se siente cuidado adiós oye oye quién es este tío qué quieres parece que estás buscando una forma de colarte en el gueto quién te lo ha dicho espera tú no estabas en la posada esta mañana aquí no hay soldados por todas partes sígueme no voy a ir a ningún sitio contigo puedo enseñarte cómo colarte en el gueto espera un segundo quién eres me llamo gusano gusano no es un nombre que inspire confianza qué quieres decir cómo sé que puedo fiarme de ti en la posada te he oído mencionar a april ryan la conoces es posible que sepa cómo contactar con ella de verdad como tendrás que confiar en mí si has oído mi conversación con la posadera sabrás que no soy de por aquí no pienso seguir al primero que me encuentre por la calle quiero decir que como sé que no me llevarás a un callejón oscuro para noquearme atarme y llevarme a rastras algún sótano te prometo que no te arrastraré a ningún sótano además que otra alternativa tienes estás atrapada aquí no soy el único que puede llevarte hasta que april es a ella quien busca es verdad vale está bien verdad que no tengo alternativa pero si me mientes gritaré puedo gritar muy alto estoy seguro te lo prometo no habrá sótanos vamos sótanos vamos date prisa no quiero que nos siga nadie se calles eso es ya casi estamos es al doblar la esquina ahora qué cabrones ten cuidado chawan es una gritona cuervo se alegrará de que hayamos capturado a un espía cuervo se me llevaban a mí no hay ninguna duda es una espía no parece hace a ti y qué importa eso nunca se sabe y no puedes fiarte de nadie librémonos de ella brin solo digo que no debemos correr riesgos podría ser portadora de un conjuro de seguimiento yo ya lo habría detectado hay algo de peculiar en ella pero no es nada mágico peculiar que os había dicho es una espía está claro vamos librémonos de ella tranquilo voy a hablar con ella a solas como por qué no me hagas perder la paciencia brian tienes que confiar en mí pero brin venga vamos vale vale pero no digáis que no os lo avise por qué vas preguntando cosas de mí dónde estoy quién eres soy yo quien hace las preguntas un momento eres y pri verdad te reconozco de la foto qué qué foto una en la que apareces con unos amigos charlie y en ma estaba en tu antigua habitación en el hotel vic en de border house en newport charlie me contó tu historia me dijo que desapareciste y que más despacio más despacio conoces a charlie y a emma cómo es posible cómo están los conocí hace muy poco en de fringe en en el mundo real o como quieras llamarlo stark supongo que no eres ninguna espía ni siquiera sé cómo he llegado aquí sólo recuerdo que estaba en de fringe yo subía para hacer una llamada y entonces nada al despertar estaba en este extraño lugar una ciudad subterránea y había unas unas criaturas he tenido que luchar con ellas repitiéndome a mí misma una y otra vez el solo un sueño zoe excepto que no es ningún sueño conozco esa sensación cuando llegué aquí por primera vez me negaba a creer lo que veía en mis ojos y oía en mis oídos pero acabas aprendiendo a aceptar la verdad no te queda más remedio que eres una desplazadora has atravesado la división que separa los mundos estás en arcadia una desplazadora eso es lo que me llamaron ben rim y la minstrup magda que es es demasiado largo de explicar eres especial te vale con eso puedes viajar de un mundo a otro viajar y cómo hago para volver a nuestro mundo tu mundo no el mío simplemente haciéndolo una vez lo hayas aprendido es como pestañear con la mente pero si ni siquiera recuerdo cómo he llegado aquí las primeras veces es más difícil cuesta menos si estás dormida no estaba dormida por lo menos creo que no es todo muy vago estoy segura de que lo recordarás cómo te llamas zoe mira zoe yo te dejaría marchar pero no quiero que andes haciendo preguntas por ahí llamando la atención tendremos que llevarte a un sitio un sitio seguro hasta que puedas volver a estar no no ya estoy aquí necesito tu ayuda cómo por qué algo está ocurriendo en el mundo real en mi mundo y estoy convencida de que todo tiene que ver contigo he estado recibiendo un mensaje muy extraño como no sé como una visión emitida por la malla veo un paisaje nevado con una espeluznante casa negra que me recuerda a una casa de muñecas y hay una niña encuentra a april ryan me dice salva la una y otra vez recibiendo como en sueños no no en pantallas es como algún tipo de interferencia estática que significa a mí no me mires no necesito que me salven te has equivocado de persona no lo creo la niña me guió hasta la habitación en la que encontré tu foto no puede ser una coincidencia no estás segura de eso mira estar ya no es mi mundo si tienes problemas solucionalos tú solita eso es lo que tuve que hacer yo ya estoy harta de salvar al mundo pídeselo a otra pero te ayudaré a volver o eso o te encerramos en algún sitio hasta que aprendas a manejar tus poderes y que les digo a tus amigos diles lo que te dé la gana la april ryan que ellos conocían murió ya no formó parte de su mundo entonces no me vas a ayudar no tienes curiosidad por saber por qué estoy recibiendo estos mensajes sobre ti y si estuviese ocurriendo algo gordo y ya te lo he dicho no es mi problema yo ya he hecho mi parte déjame en paz y ahora quieres regresar o no sí que quiero claro que quiero bien como ya te he dicho si esto no funciona tendremos que pensar en otra cosa vamos a hipnotizarse y activar la parte de tu subconsciente que controla los poderes de desplazamiento túmbate en esa cama vuelvo ahora mismo qué vas a hacer hay una parte de ti que sabe cómo viajar voy a ayudarte a recordar lo que aún no has aprendido y así volveré a newport eso no te lo puedo asegurar puedes ir a parar a cualquier sitio intenta pensar en algún lugar conocido en un lugar seguro entonces no me vas a ayudar no te hace falta mi ayuda no te muevas de qué habla algo está ocurriendo en nuestro mundo un buen amigo mío ha desaparecido y y tú cierra el pico o prefieres que te encierre y creo que puedes ayudarme a averiguar qué le ha sucedido a él y por qué por qué no quieres porque ya tengo suficientes problemas en la vida porque estoy en medio de una guerra y porque no quiero saber nada de tu mundo esta es tu última oportunidad cierra los ojos respira lentamente no hables escucha a la n escucha mi voz deja que te transporte a tu propio interior a los rincones de tu mente a nean ean ean a ean no siento nada que debería ocu... lol qué... qué ha pasado no... no lo sé y prilan no ha abierto ningún desplazamiento y sus ropas se han quedado aquí ¿a dónde ha ido? no lo sé nunca había visto nada parecido es como si se hubiese convertido en humo dispersado al viento ¿está muerta? no lo sé no la siento aquí en este mundo pero os digo una cosa no creo que esta chica sea una desplazadora entonces ¿qué es? ¿y dónde está? ¿ah?